Bueno, pues me da mucho gusto saludar ahora a Gregorio Martínez, a quien usted conoce bien y evidentemente también de este espacio que ahí nos combinamos, Gregorio y yo, en las ausencias de Joaquín, pero bueno, sobre todo, director de noticias y conductor en Fórmula Nuevo León. Gregorio, ¿cómo estás? Te saludo con gusto. Igualmente, Mario, qué gusto saludarte, muy buenas tardes y un saludo, por supuesto, a todo nuestro público. Bueno, ¿cómo te deja esta conferencia de prensa el día de ayer como regiomontano, primero, no? Claro está, pero como periodista, es decir, abre más dudas o da espacio a mayores dudas o a certezas. No, definitivamente, Mario, como bien lo has apuntado, hay más preguntas que respuestas y deja tú, lo que nos va a llevar todo esto es que cuando se llegue a dar alguna conclusión, si es que algún día llega a esa conclusión, no va a satisfacer a un sector importante de la comunidad, comenzando por la familia de Devani y siguiendo por un grupo importante de la sociedad. ¿Por qué? Porque a tres meses de distancia, pues ha habido confusión, ha habido injerencia de diferentes instancias, incluyendo el gobierno federal, que también ha sido notoria la participación que ha tenido el gobierno federal, ahora que enviaron al titular del Instituto de Ciencias Forenses, que depende del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, pero estaba aquí Ricardo Mejía, el subsecretario de Seguridad del gobierno federal. Entonces, este dictamen, este dictamen que se da a conocer, como bien lo han ustedes contrastado con los primeros dos, pues entonces abre otro frente. En cuanto a las causas del fallecimiento de Devani, pues menciona entonces que fue asfixia por sofocación. Claro, se abre la duda, ¿murió por el accidente o hubo algún participante? Definitivamente pareciera que apunta hacia lo segundo, como lo señaló el segundo de los dictámenes, porque el primero señalaba que había sido una conclusión profunda de cráneo. Veo al fiscal de Nuevo León, pues realmente pasando un trago amargo, admitiendo sin conceder, Mario. Entonces, ¿qué está sucediendo? Que está recibiendo el resultado y lo está integrando, según dijo ayer, a una carpeta más amplia, a un expediente más amplio, en donde dice que todavía hay estudios pendientes. Y atención con esto, incluyendo uno de grafología, que yo sé que ahorita vas a platicar con Marifer Centeno. A ver, ¿a qué se refiere el fiscal de Nuevo León señalando que hay un estudio de grafología? O sea, ¿hay algo que hubiese escrito Devani antes de morir? Esa es una gran pregunta. A mí me llamó mucho la atención eso que dijo el fiscal, Mario. O algún texto que se hubiera encontrado en las inmediaciones, o digo, no forzosamente tendría que ser de ella, pero sí, vamos, es materia de análisis, pues. Por supuesto. Entonces, pues ahí hay más elementos que lógicamente siembran más dudas, en este caso ya de por sí polémico, controversial, que ha repercutido en la opinión pública a nivel nacional e internacional. Entonces, y luego también, pues, ojalá que no se vaya a dar esto para estar jugando a las vencidas. Me refiero a que quién va a tener la razón. Si el dictamen que se dio a conocer el día de ayer del Instituto de Ciencias Forenses, que me da la impresión que tienen, pues, toda la calificación, que la base científica es muy reconocida, y porque del otro lado, pues, está la Fiscalía de Nuevo León, donde también aquí tuvimos a un forense, y luego vino un médico certificado amigo de la familia a decir algo que era completamente opuesto, y lo que se buscaba, Mario, era homologar los criterios forenses, que yo creo que con el tercer dictamen, pues, no se homologaron esos criterios forenses, sino surgió un tercer dictamen, y ahora habría que considerar una versión que más o menos amarre con las tres, lo cual va a ser imposible, ¿no? Dos temas más, Gregorio. De lo que recuerdo de aquellos días del caso de Evany Escobar, y tú lo debes de recordar también, hay estos videos que como viene de una fiesta, sale, se traslada, llega al hotel, y hasta ahí se queda todo. Pero entonces, ahora con esto que acaban de decir, pues, ¿esta fiesta fue días después de su desaparición, o fue antes de la desaparición, y entonces entró a ese sitio, al motel ese, y ya no hubo registro de su salida? Porque, pues, dicen que el hallazgo fue de una persona que hubiese muerto tres o cinco días antes del hallazgo. Pero tenía como doce de desaparecida. El hallazgo fue el día 21 de abril, y la desaparición fue el viernes 8, madrugada del 9, sábado 9 de abril. Por eso, entonces, los videos... Los videos que han dado a conocer hasta ahorita, Mario, corresponden a esas horas del viernes 8 de abril, últimas horas, y primeras horas del sábado 9. Nunca hemos visto, sí ya hemos sabido de cateos que ocurrieron en esos 12, 13 días, ¿verdad? Entre el día 8, 9, al día 21 que apareció. Pero no hay videos, o sea, el video que a lo mejor habrá. Pero el video que han dado a conocer fue noche del 8, viernes, y sábado, madrugada del 9. Bueno, o sea, ya de una segunda fiesta o de algún otro momento de deba ni con vida, no han dado a conocer ningún video, Mario. Bien, y finalmente, un apunte político que me parece importante. Habrás registrado como buen periodista que lo eres al inicio del discurso. Vamos, casi como introducción prólogo del fiscal de Nuevo León, un guiño político al gobernador Samuel García, en donde expresa su amplia colaboración. Me llamó mucho la atención porque durante semanas se habló de un distanciamiento. Y esto mandaría una señal, pues tú estás inscrito en la política de Nuevo León. Pues sí, yo creo que es tratar de, pues de demostrar que no hay bronca ya con el gobernador. Es decir, sí hubo un encontronazo muy fuerte que vimos que también malamente, ¿verdad? Y lo dijimos en su momento, Samuel García se subió al ring y quiso también acelerar la solución de este tema y él ganar puntos. Yo creo que esa fue su motivación, ¿no? Y ganar likes en sus redes sociales. Y fue y abrazó a las víctimas y le exigió a la fiscalía que hiciera. Entonces, y luego el fiscal dijo, espéreme, pues esto no se arregla así. No es un tema político, señor gobernador. Esto lleva un proceso, ¿verdad? Y usted como buen abogado lo debería saber. Y entonces, después ya como que hicieron las paces, Mario. Entonces, sí podría interpretarse esto que mencionas como que, a ver, estamos aquí en Nuevo León, la llevo bien con el gobernador. Acá del otro lado no me voy a pelear, pero tampoco le voy a comprar su boleto completo, lo que me dijo el forense de la Ciudad de México, avalado por el gobierno federal. Y vamos integrando esto a una carpeta más amplia. Que trae muchos otros análisis y estudios, incluyendo el grafo lógico. Yo no tengo mucha intención de saber a qué se refería el fiscal con eso. No, pues ya le has dado materia a Marifer, con quien vamos ahora, pero por lo pronto te agradezco, Gregorio. Gracias, gracias, Mario. Qué gusto saludarte y saludos a nuestro público de Nuevo León. Igualmente, muy buenas tardes.